Tener hoy luces LED, haber hecho el recambio acá en Avenida Pontus y poder recambiar más de 137 puntos de luz y traer LED es mayor seguridad, es mayor tranquilidad para cada familia, para cada mujer, cada vecino de la zona que va a estudiar, a trabajar. Es parte de nuestro plan integral de recambio de luces que estamos haciendo en distintos puntos de la ciudad. Hemos empezado por la zona sudeste, hace unos días en Avenida Dicépolo y acá en Pontus y ¿por qué? Porque sabemos que era la zona que más lo necesitaba. Con más de 25 empresas, hoy 170 jóvenes comienzan esta nueva etapa. Sabemos que en estos momentos difíciles vivimos en la Argentina, poder conseguir trabajo es una prioridad absoluta de cada familia salteña y acá hay un municipio que está para acompañarlos, acompañarlos a prepararse. Todos los jóvenes nos están viendo que se anotan en la Oficina Municipal de Empleo. Más de 20 años de vecinos que pagan sus impuestos, que salen a trabajar, a estudiar y que venían pidiendo esto hace tanto. Avanzando en esto de ir transformando los barrios. ¿Y cuál es la única manera de transformar los barrios? Con obras. Esto es la garantía que nosotros damos, de hacer las cosas bien. Que lo que ingresa vuelve al vecino. Que los recursos del municipio se destinan a la ciudad. Estamos haciendo Betina Romero Intendenta.